Música Estamos en el Jardín 930, estamos pintando todo el jardín completo Somos acá 13 compañeros delegados, estamos haciendo esta obra toda la semana Pintamos las salas de todos los chicos, pintamos la biblioteca, los baños La sala de la dirección, el comedor de las chicas y estamos por el Zoom También una de las cosas es el tema del programa de la municipalidad Para que los chicos, bueno, pintar todo esto que quedó tan lindo Y bueno, para que los chicos puedan empezar en óptimas condiciones El año pasado en diciembre vino Mariana del Buen Comienzo A ver cuáles eran las necesidades del jardín para poder encararlo desde este año Y bueno, vinieron la primera, nosotros el lunes 13 comenzamos a trabajar Siempre esa buena predisposición de todos los años Ponerlo cada vez más lindo con la ayuda también desde el municipio Es muy lindo venir y poder trabajar solidariamente Poder recuperar el colegio, en este caso con pintura Es muy lindo y muy gratificante para nosotros Que hacemos este tipo de acciones permanentemente con el gremio Realmente hay mucho más acá que es para chicos de jardín Y es muy gratificante para nosotros ¡Gracias!